mis amigas y amigos feliz sabadito hoy en la tarde miren me sacaron a darme un gustito a comer afuera pero les quería enseñar porque eso no es novedad verdad ya ven que nosotros nos la pasamos como puerquitos todo el día comiendo fuera en diferentes lugares la novedad es que ando en el restaurante favorito de mi mamá mi mamá cada vez que viene de visita aquí siempre quiere venir a comer este restaurante y siempre viene y pide la misma cosa enchiladas de queso siempre es la misma cosa las enchiladas de queso hasta que un día vine conmigo en ella y desde entonces yo también ya mí se adicta a las enchiladas de queso de aquí pero nosotros casi no venimos pues pero como yo ya sé lo que le gusta mi mamá entonces cada vez que viene yo la traigo a comer este restaurante está aquí o si no el ramón se me adelanta que es mi hermano para los que no lo conocen es mi hermano que creo que todos lo conocen y la trae a comer aquí así que esa es nuestra cosita que hacemos cuando viene ella de visita para acá la traemos a comer aquí a este restaurante a este restaurante que se llama Zamora y luego la llevo a que le den súper porque esas son las dos cosas que más disfruta ella hacer así que miren está súper chiquitito el restaurante es un restaurante díganz hola está súper pequeñito el restaurante y está en la parte vieja de abandel y es viejitísimo porque me acuerdo que ellos dicen que cuando andaban de novios ya venían a comer aquí a este lugar así que por eso tiene historias de restaurante citó está súper deliciosa y que les enseño la comida miren las enchiladas favoritas de mi mamá son de queso dentro y esta salsita está súper rica y luego acá tiene los frijolitos y el agosto mi pequeñito bebé se agarró un burronón de su tamaño de él y diles porque te gustaron las enchiladas de aquí el único lugar que ha encontrado que las enchiladas están similares la salsita a lo que están en tejas por eso es que le encanta venir también a él aquí desde el otro día que vinimos y las probó luego luego de inmediatamente dijo saben que quiero volver otra vez así que aquí estamos de nuevo pues por ahí dicen que supuestamente los restaurantes más chiquititos son los que tienen la mejor comida y este está súper pequeñito pero pues sí es cierto si tienen muy muy buena comida aprobado por mi mamá y mi papá porque mi papá también es amante de las enchiladas de ellos y ya ven que ahora mi esposo ya también se hizo fan de sus enchiladas estamos esperando lo que afuerita pero miren qué precioso está la noche está caliente caliente pero está corriendo una brisa bien rica bien caliente qué creyeron que iba a decir está bien fresco nombre está bien caliente pero de todas maneras el airecito ayuda en algo a refrescarse pero es un aire tibio como si estuviera saliendo como de una como se llama de una secadora de cabello mis amigas pues ya llegué a la casa después de haber cenado algo delicioso y saben que les tengo que terminar de hacer de este vídeo porque se los prometí a alguien les iba a grabar más pero tengo que terminarlo enseñándoles unas compritas porque la persona a las que se las compré está esperando para poder llenar sus papelitos que va a mandar para aduanas porque tiene uno que detallar exactamente de qué color como son las bolsas todo eso esta compra va hasta Perú y en Perú lo que pasa que no las envío yo hasta allá sino que yo se las envío a Florida donde tienen un carrier o algo así que ellos se las envían hasta Perú a lo que ella me dijo tienen que ir en cajas de menos de 200 dólares porque si se pasan de 200 dólares les van a cobrar impuesto al llegar allá a las cajas así que tenemos que ponerlas en cajas de menos de 200 dólares o sea lo que me dice más o menos en Perú se les permite recibir se me hace que dos o tres cajas por año o algo así por residente así que les quiero enseñar rapidito en esta compra fueron nos gastamos 191 dólares ok con 40 centavos y los tuvimos que hacer así como les digo para no pasarnos de los 200 pero miren ella se llevó pura bolsa eh así que miren se llevó esta bolsita Tommy Hilfiger con su monederito y la bolsita tiene aquí nada más una bolsita al lado y lo regular que tienen todas las bolsitas ok también se llevó esta otra Tommy Hilfiger también miren precioso los colores esta tiene el cierre regular el medio el compartimento este del centro con un cierre y el otro compartimento y acá afuera no tiene más bolsitas ay se me olvidó decirles el precio verdad por esta fueron 14.99 y por esta fueron también 16.99 ya me andaba yendo sin decirles el precio se agarró esta negra muy muy preciosa la bolsita se puede hacer crossbody la mayoría de Tommy Hilfiger se puede hacer también un compartimento en el medio las bolsas regulares esta es una quiero decir que cafecito con negro muy bonita la bolsita y estoy diciendo el color porque ella va a tener que describirlas una azul marino con gris quiero decir muy preciosa la bolsita miren nada más del bracito para colgarse del bracito esta estaba por 14.99 14.99 si les dije esta oigan ando muy despistada es que ahorita les platico en un ratito tengo que hacer algo pero ando muy despistada esta estaba por 15.99 mi cerebrito no anda aquí y es porque trae un problemita miren nada más esta preciosura de rojo y azul marino muy bonita la bolsita con su monedero nada más tiene una bolsa los cierres regulares que tienen todas las tummies y esta estaba por 14.99 otra azulita de cadenas como les encantaron estas de las cadenitas a todas las que llevé de compras compraron de este tipo esta está por 15.99 y esta regular con su cierre en el centro típico todas las las tummies están casi iguales verdad esta grande show miren nada más con sus líneas aquí enfrente esta está por 17.99 miren grandota para que todos les echen sus cosas ahí sus hijos les echen los juguetes los teléfonos la casera del esposo que es lo que siempre nos terminan haciendo esta Steve Madden con su carterita monedero aquí y luego todavía tiene otra miren otra más aquí adentro con su mascada preciosa miren nada más por dentro que belleza de bolsa me encanta lo floreado tiene aquí una cosa un compartimento por teléfono un cierrecito tiene sus dos bolsas por fuera para echarse algo bastante grandecito miren nada más es como un color café a gris no sé un cafecito muy preciosa esta estaba por 25.99 y esta Aldo café que se hace crossbody con su mascadita ahí preciosa esta tiene un compartimento dos compartimentos y esto está por 20.99 les digo pura compra de bolsas y esta hasta el Perú va a llegar la mercancía de la Ross negra con cafecito también que es este una cosita para meter sus como se llaman tarjetas y lo regular de una Tommy el cierre en el centro y los otros compartimentos por 16.99 ok esta es la compra de 190 y algo que les dije ahora tuvimos que hacer la otra compra esta fue de esta otra compra fue de 185 dólares con 97 centavos y esta incluye esta bolsa grande esta show grandotota miren aquí se sale la bolsa esta es Steve Madden grande con su sierra atrás miren el espacio que tiene grandísima grandísima aquí les va 16.99 por esta una Tommy Hilfiger tiene una bolsita aquí enfrente y luego tiene sus bolsas regulares adentro la del cierre aquí en el centro y es todo ah no aquí también tiene otra bolsa por fuera y esta estaba por 17.99 grande está preciosa me encantó esta en todo todo negro pero a mi me encanta también todo lo que está negro miren esta Tommy Hilfiger crossbody se les sale la carterita de aquí esta es como un plateadito con con café esta estaba por 14.99 y creo que a ver espérenme un poquito aquí adentro la metí para que no se aguade una carterita Tommy Hilfiger miren nada más con su cierrecito preciosa por 16.99 así que esta lo agarramos esta de el como se llama el hombrito Calvin Klein blanca con cafecito y doradito esta estaba mis amigas por 24.99 y también aquí adentro le metí una carterita esta es una cartera crossbody Tommy Hilfiger en azul marino miren belleza de cartera me encantan estas porque están tan ligeritas por 11.99 ya merito ya merito acabamos las voy a enfadar de tanta mercancía que les estaba enseñando ¿verdad? pura mercancía pura mercancía aquí está otra Calvin Klein miren ahí tienes un cierrecito dos cierrecitos yo tengo esta bolsita me encanta y me ha durado años bueno como arriba de los dos años pienso pero me ha durado bastante esta estaba por 24.99 también aquí adentro tiene su otra carterita Tommy Hilfiger negra con sus linitas ahí esta estaba por 16.99 y para terminar esta compra se lleva un par de zapatos Calvin Klein número 7 por 24.99 bueno mis amigas espero y no las aburro de tantas compras pero es que la verdad tenía que hacer estas porque ya les puse el video en el canal de El Chiclecito pero ella ocupaba estas compras para empezar a llenar sus formularios después les pido exactamente la información para los que viven en el Perú y que quieran ordenar y que quieran hacerlo así por encargarme a mí y yo mandárselos a a Florida pero ya después les daré los detalles porque no sé exactamente cuánto es lo que nos va a salir el envío de aquí a allá espero que no sea muy claro ¿verdad? bueno los quiero mucho buenas noches los miro hasta la próxima besitos a todas adiós que descansen que no se va a salir no se va a salir